Al menos uno de este punto, ¿cuál sería la primera? Pues eso, órale. Hasta ahí llevo el más gallo. Aquí, ¿no? Pero llevo este y se me ha dado. Venga, venga. Venga, güey. Venga, 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 ríjate. ¡Ah, estoy ahí! ¡Mierda, mierda! ¡Ya, adiós! ¿Cómo estás? Continúa, sobrevive, sobrevive. Si contaste, manténgase en la mano. ¡Ah, no, no! No, 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 no. ¡Para para para, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja!